Ya estamos en la sección de salud bioenergética con el doctor Santiago González Ambrosio, que el día de hoy nos trae una segunda parte y bueno ya la conclusión de los cuidados particulares que tienen que tener las personas que se encargan de cuidar a familiares, amigos, a personas que tienen Alzheimer o demencia senil, en general yo creo que a los adultos mayores con alguna enfermedad. Yo le doy la bienvenida al doctor Santiago González Ambrosio, muchas gracias por estar aquí. Feliz día, bien, sí, aquí como siempre dispuestos a compartir, gracias, como siempre es un privilegio estar no solamente a tu lado sino en este hermoso espacio que nos brinda Telemar. Y bueno, yo creo que hoy vamos a concluir, como tú me habías dicho, este tema apasionante de que como el sanador sánate, cuidador cuídate, vamos a trabajar sobre esto. Y yo antes de que empecemos le quería compartir a usted y a todas las personas que nos están viendo, espero que la persona que me compartió esta historia también nos esté viendo porque pues ayuda mucho y motiva al espacio. Y es una amiga, que le mando muchos saludos, que está cuidando a su mamá, su mamá y es una persona mayor, que si bien no tiene Alzheimer ni demencia senil ni todo esto, es una persona muy mayor y bueno, es una compañera de tiempo completo, ¿no? Correcto. Cuando este rol es asignado entre todos los hermanos, la asignan a alguien y normalmente y lo cuento de alguna manera por experiencia, se toma la decisión por la persona que no tiene hijos o que no, no, de repente, parece que la soltera no tiene ninguna obligación y en realidad va asumiendo el rol sin darse cuenta, por supuesto, con mucho amor y los demás hermanos van asumiendo que ella es la que la tiene que cuidar sin darse cuenta tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Va cerrando de repente toda su vida, va centrando toda su vida en la persona, por supuesto que es una de las personas que más ama, o sea, te toca cuidar a tu mamá, te toca cuidar a tu papá, te toca cuidar a lo mejor a un hijo, a gente enferma que tiene una enfermedad terminal y vas renunciando a todo lo que es tu vida, vas desarrollando unos sentimientos muy... los primeros meses, el primer año a lo mejor, no te das cuenta y es algo que pasa normalmente. Pero cuando es una enfermedad tipo Alzheimer, es mucho tiempo el que dura, se dice que son aproximadamente 10 años, de 5 a 10 años los que puede durar una persona con Alzheimer. Entonces, imagínate cerrar toda tu vida a eso, a ese cuidado. Hay una... se vuelen como... digo, yo sé que no nos gusta escucharlo, pero como vampiritos emocionales, porque te van absorbiendo toda tu luz, no porque ellos quedan, sino porque se necesita la energía para vivir y van absorbiendo esa energía y vas desarrollando emociones a lo largo del tiempo, emociones y sentimientos que pueden ir desde obviamente la frustración, el dolor se va transformando en frustración, se va transformando en miedo a lo que pueda pasar, se va transformando en coraje hacia las personas que... te sientes como el mueble olvidado, porque finalmente a todos tus familiares, quienes están pendientes es del familiar enfermo, o sea, por quien preguntan es por el familiar enfermo y tú pasas a hacer nada, tú pasas a hacer el mueble que cuida a tu familiar interno. Entonces, los familiares a veces olvidan la gratitud de lo que tú estás entregando, entonces realmente este tipo de emociones negativas te carcomen el alma, tardas mucho tiempo en recuperarte. Entonces, para que esto no pase, que yo sé que muchos de nosotros, pues de repente no hay los medios para que contrates una enfermera, no hay los medios para que puedas tener a la persona que amas en un asilo o en un lugar especializado. Y digo no hay los medios porque, pues, por ejemplo, en Campeche no hay estos lugares que sean de alguna manera gratuitos o de bajo precio. Hay muchos gastos alrededor porque de repente, si bien tú te quedas cuidando, alguien más está a lo mejor aportando económicamente, pero tú estás dando emocionalmente. Y esa parte emocional es pocas veces entendida. Quisiera hablar un poco de lo que pasa con los familiares. Los familiares a veces, como asumen que tú lo tienes que cuidar, no se dan cuenta de lo que tú estás renunciando, no se dan cuenta de que a lo mejor renuncias a tu vida social, a tu vida afectiva, a tu vida laboral, a tu desarrollo profesional. No hay ese costo porque, pues, todos están excluidos a la mujer en cuidar de sus propios hijos. Y entonces aportan la parte económica y sienten que con eso es suficiente. Y entonces yo quisiera que nos enfocáramos a cuando tú tomas la decisión o tomas la decisión de tu familia que tú vas a cuidar a un adulto mayor o a un enfermo de mucho tiempo. ¿Qué cuidados tiene que tener, doctor? ¿Qué cosas tiene que tomar en cuenta? Yo creo que tanto él como la familia alrededor. Claro que sí. Cuidar a un enfermo con estas características, Brisi, de incapacidad, sobre todo de incapacidad mental, es una decisión muy delicada, es una decisión que debe ser meditada, consensada y llegar también a la conclusión que no se nos condena a un autosacrificio. Porque muchas personas por sus creencias lo toman como un autosacrificio. Me voy a inmolar en bien de mi ser querido, etcétera, etcétera. No. Verdaderamente hay que repartir adecuadamente los roles. Y como tú dices, es devastador desde cualquier punto de vista mental, física, económica, como tú bien recalcas, y familiar. Porque entonces, ¿qué sucede? Lo que tú bien dices. Las personas asumen falsamente que tú como cuidador eres el fuerte, el designado para cuidar a nuestros seres queridos. Quizás la familia, los hermanos, las hermanas, estén en disposición de dar cosas de tipo material. Pero la que te chutas o el que se chuta, todo eso, esas 24 horas, porque aquí no hay ni día ni noche, esas 24 horas de demandas, produce un estado que se llama de desgaste emocional, a burnout. Quedas quemado. Sí. Que no suceda eso. Primero que nada, hay que buscar ayuda. Segundo, se vale pedir ayuda. Lo que tú decides, vamos a suponer que yo como cuidador empiezo a tener síntomas. Me duele la cabeza, me duele la espalda, tengo diarrea, tengo gastritis, tengo colitis. Tu cuerpo te está hablando que hay un cóctel emocional que va desde la tristeza profunda. Por eso muchos de los cuidadores son presas de la depresión. Completamente. De la tristeza profunda al enojo profundo. Entonces, es un balanceo entre estas dos emociones que desafortunadamente nuestra sociedad no nos ha educado. No nos ha educado para tratar de equilibrar y de balancear. No se trata de no sentirlas, se trata de decir, sí, me siento así, ¿qué debo hacer? Y tomar acciones. Una de las acciones es, si tú quieres irte al cine, si tú quieres irte a bailar, si tú quieres ir a tu grupo de autoayuda, porque eso es muy importante. Eso es sumamente importante. Yo creo que es el punto número uno, busca un grupo de autoayuda. Sí. Aunque de inicio no sientas el desgaste, porque realmente los primeros meses no lo sientes. Estás todavía con la inercia de mucho amor y el mucho agradecimiento que le tienes a la persona que en su estado natural hizo mucho por ti. Claro. Y no te das cuenta. Pero eventualmente va a ir surgiendo muchas cosas que es importante ubicar un grupo de autoayuda. Definitivamente, en el grupo de autoayuda lo que se crea es empatía. Exactamente, se crea empatía. Se le permite a uno expresar cualquiera que sea la emoción. Si estoy enojado, estoy enojado, bienvenido. Y conocer tus sentimientos. Exacto. Quitarse esa muralla que uno se pone donde dice, no vayan a decir, no vayan a pensar que soy mala onda, que yo no quiero a mi mami. No. Somos seres humanos, estamos dotados de sentimientos, de pensamientos, de emociones. Y en ese momento es tu gran oportunidad para expresar, exprimir lo que en ese momento estás sintiendo. Es obvio que todos tus compañeros del grupo lo han sentido. Claro. Entonces, para ellos no es nada. Y sabes cómo se transforman, sabes cómo explotas. Eso no es nada del otro mundo. Hay algo que yo decía, que es muy particular y no lo queremos asumir de repente como sociedad. A veces hay como una serie de resentimientos o enojitos o cosas que no se dijeron por la cultura con alguno de nuestros padres. Sí. Pero en cuanto le sale la primer cana, se olvidaron de todo lo que pudo haber pasado. Entonces, ya no vale la pena discutir. Las cabecitas blancas. Las cabecitas blancas. Cuando te hueles cebollita, ya no tienes, ya el velo del... El olor a santidad. A mí, mi mamá me decía que jamás me pegó y yo así, mira, nada más porque no había comisión de derechos humanos. No, este, entonces, porque era la forma de educar. Entonces, obviamente todos te dieron un chancletazo, o sea, todos los mamás o papás dieron un chancletazo en algún momento de su existencia. Pero cuando le sale la primera cana se olvidan y si tienen Alzheimer es peor. Entonces, todo eso que te faltó decir se queda acumulado y necesitas un grupo de autoayuda. También sabe que cuando un familiar se enferma y no ha hecho su testamento y tiene varios hijos, empieza una sensación muy difícil que todos los que van a un grupo de autoayuda han vivido de alguna manera. Entonces, esas, de repente, etiquetas culturales o sociales que nos ponen de pobrecito del enfermo, tú no tienes que sentir, no aplican, sí las vas sintiendo. No, cómo no, las vas sintiendo. De hecho, en el grupo de autoayuda uno de los grandes beneficios es que te vas a relacionar con personas que de una forma u otra han resuelto lo mismo que tú por tus mismas emociones no puedes resolver. Acuérdate que una de las emociones más difíciles, por ejemplo, hay personas que están pensando hasta en suicidarse cuando están en un problema así. Y como yo digo, un día vamos a hablar de los 11 nos de los suicidas. El suicida, en este caso, o el que está muy embrollado emocionalmente, no piensa claramente, está buscando una huida, una salida a esto. Por eso decimos que el autosacrificio no tiene absolutamente ningún valor. No tiene nada de gratificante. Nada de gratificante, no es una virtud y sobre todo no irse con la expectativa de que tú vas a sacar a tu mamá o a tu papá de ese barranco en que ha caído con una de las demencias. No es cierto. No es cierto y no es retroactivo, o sea, no va a mejorar. Yo creo que eso es bien importante que lo entendamos todas las personas que estamos cuidando a un adulto mayor. No va a mejorar. No hay un retroceso, ni siquiera hay nada que se haya encontrado que pare el proceso normal de esta enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, es el proceso normal de envejecimiento y todos vamos para allá. Pero sí lo tenemos que entender porque a veces te queda así como el que vi una película del diario de una pasión en donde ella de repente tenía momentos de lucidez. No sé, pero pasa nada más en las películas. En las películas, claro. Porque bueno, sino que cuál sería lo interesante. Yo soy de acuerdo en que la esperanza debe ser cada 24 horas. Habrá días buenos, habrá días malos, habrá días terribles en que ni siquiera puedas dormir. Imagínate un cuidador de 24 horas que no pueda dormir. ¿En qué humor va a estar? Esos cambios de humores, esos cambios de humores es una señal inequívoca que se requiere ayuda. Y sí creo que aunque sean los recursos económicos un tanto restringidos, vamos a tener que priorizar una o dos veces a la semana, llamar a una enfermera que cuando menos en el turno de la noche, ayude. Yo entiendo esa parte, pero sí creo que muchas de las personas que nos están viendo están en este caso. De repente no hay recursos económicos ni para eso. Porque hay que gastar también en pañales. Normalmente has dejado de laborar para poder cuidar a esa persona. Entonces, yo creo que acá también otra cosa importante, aparte de un grupo de neuróticos anónimos o de autoayuda, es importante crear una red de apoyo. Esta red de apoyo puede ser desde los familiares hasta amigos muy cercanos de la persona, hasta amigos muy cercanos del cuidador. que un regalo maravilloso, por ejemplo, para este 10 de mayo, es decirle, vete al cine o vete a... Y yo cuido. Y yo cuido a tu familia en la tarde. O sea, esta red de apoyo es muy importante y se trata también de sensibilizar a todas las personas que tienen un familiar y que nada más se están apoquinando y van cinco minutos ahora a su familiar de vez en cuando. Que tomen en cuenta que no es nada más el familiar el que está enfermo, sino también se está enfermando la otra persona que está cuidando. Sí. Y yo creo que también mencionaste, o al menos creí ver ahorita una imagen clara. Muchas veces, precisamente por la trama emocional en que cae el cuidador, cuando van sus familiares a visitar, lo encuentran de un humor pésimo. No encuentran de un humor pésimo, empiezan a rechazar sistemáticamente la intención de ayudar porque los otros también, algunos entienden esta dinámica, ¿verdad? Y tratan de ayudar, pero el mismo cuidador como que rechaza. Es que yo sí creo que se genera, que es fácil presa de una neurosis, Doc. Claro. Y entonces, esa neurosis te hace impedir recibir ayuda, te hace buscar culpables en todos, te hace conmiserarte de lo que estás viviendo, te hace momentos de ira, momentos de depresión. Entonces, yo creo que el primer grupo que te ayuda, que yo propondría antes de buscar uno, que todavía yo creo que en Campeche no hay, a lo mejor, si es de otra ciudad, a lo mejor si hay, es un grupo de neuróticos anónimos. Totalmente. No, porque lo que se genera es una neurosis muy fuerte. Correcto, efectivamente. Y ese grupo no te va a ayudar solo en el proceso de la enfermedad de la persona que estás cuidando, sino cuando llegue el inevitable final, tú vas a necesitar mucho tiempo para recuperarte. Vas a necesitar tiempo porque vas a haber perdido muchísimas cosas, que no perdido porque se pueden recuperar, pero en el estado en el que estés a lo mejor es muy difícil. Entonces, por eso es importante tener el grupo y tener una red de apoyo para que tú puedas ir a tu grupo de autoayuda, para que tú puedas irte a tomar un helado, a veces nada más para gritar, el que tú puedas irte a pintar el pelo, a tomarte un café con tus amigos. Otro punto importante es no perder algo que te encante hacer o buscar desarrollar algo que te encante hacer. A lo mejor usted que nos está viendo y que cuida a un adulto mayor, a lo mejor le gusta pintar o ese puede ser su deshobre. Metas a clases de pintura. Música. A clases de música. Cantar. Algo que ayude al alma porque el alma es la que se está sufriendo en ese momento. Efectivamente. Yo creo que fíjate que el canto, el canto tiene grandes propiedades curativas porque es una expresión, es una expresión y pues muchas religiones y muchos cultos de este tipo ponen el canto en primer lugar, acuérdate las alabanzas, los mantras, todo eso. Es que sabe que es importante, eso lo vamos, sé que vas de cuestión de otro tema, por ahorita lo voy a decir, los chakras, el chakra de la garganta, que es el chakra que se bloquea con todas las emociones que tú no expresas y que en un momento dado te puede dar cáncer de garganta, te puede dar cáncer de tiroides o todo eso. Ese chakra se activa con el canto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Recuerden, toda vibración que uno emite se transmite directamente a todas las glándulas, específicamente a la reina de reinas que es la glándula pineal. Entonces todo esto tiene un porqué, tiene un porqué y a veces son remedios tan sencillos, tan fáciles, no caros, no costosos, no tienes que ir a ningún lado, pero hay que saber. Aquí debo enfatizar algo, debemos romper un tabú de nuestra sociedad que la sociedad no quiere aprender. La invitas a un lugar para que crezca y no, y tiene mil pretextos y no valoriza, no valoriza lo que la gente te está ofreciendo, te está regalando para elevar tu nivel de vida, de vida saludable, vida de alegría. Parece increíble, pero hay que dar algo a cambio, hay que dar algo a cambio. Voy a aprovechar ese momento que usted está haciendo, ese comentario tan importante, para recordar esferas. Claro. Porque el tema que se quedó sobre la mesa ayer en esferas, que yo espero que se retome el próximo domingo, porque es muy importante, es el tema de creencias. Y de repente las personas cuando van a un grupo tipo esferas, que el doctor nos abre el espacio, nos abre los temas, nos pone sobre la mesa, puros temas de crecimiento, y la gente lo toma de repente, que no se compromete, toma como, voy a ir hoy, y el próximo no porque me voy a ir a la playa, y el próximo no porque voy a ir a no sé dónde, y el próximo no porque me voy de shopping a Mérida, y entonces voy dentro de cuatro domingos, y ya perdí el hilo, y entonces ya no entendí, y entonces cuando vuelve a empezar, y sabes que lo que estás deteniendo es tu desarrollo. Exacto. Entonces, y obvio que cuando lo pones sobre la mesa, vivimos en un mundo denso, en el que lo que no te cuesta no vale, cuando debería ser lo contrario, casi que nos fuéramos a limpiar el lugar del doctor para que nos diera el conocimiento, como era antiguamente. Como era antiguamente cuando de verdad había los famosos discípulos, los discípulos, los discípulos amaban al maestro, y valoraban todo lo que el maestro, ya con un camino amplio y recorrido, les ofrecía, los ofrecía con amor. Claro que sí, no hay compromiso, no hay un compromiso de crecimiento, y lo que tú dices, pocas personas se dan cuenta que un conocimiento tiene que ser sistematizado, tiene que tener una secuencia lógica para que nosotros podamos empezar a caminar ese camino con buen paso, con señales precisas, y vamos a llegar de manera fácil a donde queremos, y donde queremos es siempre a nosotros mismos. Sí, eso es todo. Es que estamos en esa era. Doc, ya me están diciendo que ya... Que ya pronto regresamos. Que ya pronto, que el lunes nos vemos. No, pero nosotros nos vemos el miércoles para el otro grupo. Claro. Nos vemos el domingo, y les podría compartir por favor el domingo, esferas, el tema es las creencias. Creencias, ¿qué estamos creyendo? ¿Qué creencias tenemos? Porque si nos damos cuenta, nuestra vida ha sido regida por nuestras creencias. Y las creencias nos las instaló alguien más, ¿eh? Claro. Es como la basura del chip que tenemos que eliminar. Exacto, eliminar. Y es lo que nos mantiene, es una forma de control. Definitivamente. Aunque no lo crea, esa creencia que te instalaron, a lo mejor muchas veces repetida por muchas generaciones, es una forma de controlarte. Sí. Y una vez... No te dejes. Exacto. Que no te secuestran el alma. Que no te secuestran la mente. Y una vez que crees que es verdad, tu vida entera va a ser regida por esa creencia. Y después te vas a encontrar que no era verdad. Muy bien. Doc, ¿dónde le pueden encontrar? 9-81-82-915-04, 81-6-6101, llámanos, te invitamos, siéntate, escucha. Si te gusta, quédate. Si no te gusta, no ha pasado nada. Pero lo que yo te puedo garantizar es que vas a tener beneficios, siempre y cuando tú te comprometas a avanzar, a crecer, a enriquecerte. Y muy importante, a compartir, a compartir esto, porque esto no se debe quedar con nadie. Nosotros estamos de paso y lo único que vamos a hacer es dejar o no dejar un legado, dejar o no dejar una huella. Y qué bueno que sea a través de un conocimiento que lo avalan la historia de la humanidad, las heras, todas las civilizaciones antiguas han atesorado este conocimiento, que a fin de cuentas es el conocimiento del ser humano. Y aunque usted no lo crea, viene de las estrellas. Doc, muchísimas gracias. Sí, es un placer. Nosotros nos vemos el domingo, ya sabes, el domingo a las 11 de la mañana, Esferas, con el doctor Santiago González Ambrosio. Y nosotros nos vamos a un corte y continuamos con mucho más aquí en De Mañanazo.